La actriz Elizabeth Dupeyron revela que tiene pocas ganas de vivir y este es el motivo. La famosa actriz ha revelado que por el momento está tomando un tratamiento con marihuana, aunque no se siente con mucha energía ante la vida. La actriz Elizabeth Dupeyron forma parte de la época de oro del cine mexicano en el grupo de niños que comenzaron su vida en el cine, aunque en la última etapa, en este sentido, es fácil comprender que la actriz es seguida por los reflectores. Bajo este panorama, la famosa ha llamado la atención dentro del mundo del espectáculo, esto luego de revelar con gran tristeza que no la está pasando nada bien luego de que hace algunos daños fuera diagnosticada Parkinson. Estoy mal como me pueden observar, tengo males, y ni modo, hay que aceptarlos, es una especie de temblor esencial de Parkinson, y bueno, aquí estoy. Cuando tengo entrevistas y cuando tengo preguntas, se me acelera un poco, pero así es, y a veces, no quiero que me vean, pero así estoy, y la verdad, es la verdad, dijo en entrevista para el programa Sale el Sol. En este sentido, la actriz reveló que ha recurrido a un medicamento a base de la marihuana para combatir su padecimiento. Tomo gotitas de CBD o CBC no sé cómo se llame, las tomo de cannabis, y las tomo para dormir, porque prefiero tomar eso que tomar Valium, que tomar drogas. Porque todas son drogas, nada más que unas son drogas sintéticas y químicas, y esta es una droga natural. Lo que más lamenta es dejar su trabajo.Posteriormente, Jupeiron externó su dolor por no poder realizar su labor profesional. Extraño mucho mi trabajo, no, es que no me llamen, es que no he podido ir, por ahí me acaban de ofrecer una serie, pero me da miedo a no cumplir con mi público. Porque siempre he hecho lo imposible por cumplir con él. Ha perdido ganas por vivir punto por último, la recordada actriz de La Gata, la que no podía amar, y dos mujeres un camino manifestó que sus ganas de vivir se han ido mermando con toda esta situación. No tengo muchas ganas de vivir, pero tengo mucha obligación de vivir, la vida es un milagro. La vida hay que respetarla, hay que valorarla, y tengo dos hermanos que son unos guerreros, impresionantes. Entonces cuando los veo me doy dos cachetadas, y digo reacción a tonta, digo perdóname Dios mío, y déjame seguir adelante, remató. ¡Gracias!